Despierto por ti, otra mañana y sigues ahí Es cierto baby, tú me cambiaste y yo no era así Dime qué es lo que pasó hoy, estaba en tu cama y algo en ti me levantó Creo que fueron esas ganas, se aprovechó y ha pasado una semana y ya tengo mi habitación Y es que fueron esas ganas de anoche baby Y admito que así dormida y así encima de mí Con su bikini en mi cama, claro que sí Quisiera que me levante con mis mañanas así Y es que tú me encantas No quiero que te vayas de mi lado pues a ti nadie te va a reemplazar ¿Por qué me haces falta? Quiero que tome tuya de mis manos y el capemonos es la realidad Contigo bien yo la voy a pasar Aprovechemos el tiempo que no hay vuelta atrás Vamos a gozar, te voy a encantar A tu lado no necesito de nadie más Y dime qué es lo que pasó hoy, estaba en tu cama y algo en ti me levantó Creo que fueron esas ganas, se aprovechó y ha pasado una semana y ya tengo mi habitación Y es que fueron esas ganas de anoche baby Y admito que así dormida y así encima de mí Con su bikini en mi cama, claro que sí Quisiera que me levante con mis mañanas así Nena ya no sé qué hacer Hace tiempo que yo estoy a su merced La necesito, intentemos otra vez Porque la verdad que estoy loco por usted Tengo una vida loca pero faltas tuyo Para que en el camino tú seas mi luz Pero sueño demasiado Y desde que no estás mi vida ha cambiado Mujeres locas que solo comió, jugaban Yo daba todo y ellas se aprovechaban Y me di cuenta que no sirve para nada Y si no eras tú mi vida no se llenaba Si tú y yo estamos en la habitación Discúlpame mamá pero hoy te voy a dar sin freno Y no me importa mami que tú estés en una relación Tú con tantos piquetes falto un loco como yo Y si te quedas aquí la pasaremos bien chiste Pero coño entiéndeme No estoy peto para tu hueco de ayer Estoy en mi cama La sapan y la moda está impregnada Pero solo te quiero pa' caer tus nalgas Así que pállame que ya no quedamos mañana Y dime qué es lo que pasó Y estaba en tu cama y algo en ti me levantó Creo que fueron esas ganas Se aprovechó Y ha pasado una semana y la tengo en mi habitación Y es que fueron esas ganas Y anoche viví Es mi toque así dormida y así encima de mí Con su bikini en mi cama Claro que sí Quisiera que me levantes como mañana es así Qué es lo que pueda pasar Vámonos para volar Solo quiero que tú sepas que siempre estaré pa' apoyar Siempre estaré para ti Nunca te voy a fallar Ahora basta de palabras acércate a mí Vamos a bailar Yo te quiero para mí Qué es lo que haría sin ti Solo quiero que tú sepas que daré la vida por ti Qué pasará Vamos a recordar Vamos a formar nuestras aventuras que nunca las vamos a olvidar Y dime qué es lo que pasó Y estaba en tu cama y algo en ti me levantó Creo que fueron esas ganas Se aprovechó y ha pasado una semana y ya tengo en mi habitación Y es que fueron esas ganas De noche baby Y a mí estoy casi dormida Así encima de mí Con su bikini en mi cama Dime que sí Quisiera que me levante con mil mañanas así ¡Suscríbete al canal!